rabí haba abrió la discusión con el verso despierta viento del norte y ven tú del sur sopla sobre mi jardín para que fluyan sus especias deja que mi amado entre en su jardín y coma sus frutos más selectos cantar de los cantares 4 16 sobre las palabras despierta viento del norte estos son holocaustos sacrificados ritualmente en el lado norte zafón del altar porque se deben a pensamientos escondidos palabra que se dice sefunín escondidos en el corazón y en un lugar de juicio esto se debe a que los pensamientos llegan por la noche el momento del juicio el viento del norte sopla a medianoche cuando la gente despierta de su sueño y el arpa de david que es el secreto de maljud tocando al santo bendito sea suena sola entonces los pensamientos de la gente despiertan ahora sobre las palabras y ven tú del sur estas son ofrendas de paz que se sacrifican en el lado sur del altar el lado de jesed porque traen paz a todos pasa a los seres superiores e inferiores como ofrendas de paz shlamim trae paz shalom y perfección shlemut son la perfección de las direcciones del mundo la perfección general desde el aspecto de la fe maljud dado que las ofrendas de paz son paz general los dueños comen de ellas y las disfrutan porque eso da paz a uno y todos están al mismo nivel las ofrendas por el pecado y las ofrendas por la culpa las comen únicamente los cuanín y no las personas que las trajeron ya que a los cuanín les corresponde espiarlas y conmutar sus pecados de todas las ofrendas las ofrendas de paz son las más amadas por el santo bendito sea porque traen paz a los seres superiores e inferiores la mejor de todas las ofrendas es el incienso o sea el ketoret que es completamente saludable y no se quema por el pecado ni por ninguna transgresión involuntaria ni por ninguna mala acción sino por alegría como está escrito el ungüento y el incienso alegran el corazón proverbios 27 9 por lo tanto el ketoret se ofrece sólo cuando se ofrece aceite por eso está escrito y aaron quemará sobre el incienso aromático cada mañana cuando prepare las lámparas quemará incienso sobre él y cuando aaron encienda las lámparas por la tarde quemará incienso sobre él éxodo 37 esto es para que el incienso y el aceite estén juntos porque el aceite alude a jokmá y el incienso a viná y jokmá y viná siempre están juntos ven y mira las ofrendas de paz traen paz a todo y así la disensión y la persecución nunca aparecen en el mundo pero el ketoret une el vínculo de la fe atrayendo mojín a malhut rabí eleazar dijo los diez nombres están escritos en la torá y aprendimos que el primer nombre ejíe que vemos en éxodo 3 14 está oculto en lo alto como quien dice yo soy lo que soy sin que se sepa quién es luego está escrito que es jokmá significando esto que seré revelado en estas otras coronas o sea desde jokmá hacia abajo al principio está oculto en keter y luego comienza a revelarse hasta que el santo nombre es revelado en tiferet así primero fue escrito por moisés ejíe que está oculto más que todo siendo keter lo que significa yo soy lo que soy entonces dice asher ejíe que significa que seré y esto ya es jokmá significando que seré revelado luego viene el último ejíe que ya es cuando moisés dice ejíe me ha enviado a ustedes esto indica abiná esto es cuando imá queda embarazada pero el nombre todavía está oculto cuando se revela el nombre cuando está escrito ve reúne a los ancianos de israel y diles achem el eloquín de tus padres este nombre es perfección general y aquí reside la revelación y unidad del santo nombre que vemos en tiferet por lo tanto el primer nombre ante todo es ejíe keter el segundo es ya que indica jokmá ya que jokmá que es yud emitió je que es viná que está oculta en ella y nunca se separa de la yud este es el secreto de viná incluido dentro de jokmá y se llama nava e ima supernos ya hemos explicado las palabras y un río salió del edén lo que significa que viná llamado río sale del edén que es jokmá esta viná esta viná es el secreto de israel sabá y tebuná que son jokmá y viná inferior parecen la forma de la letra g es decir el ángulo recto de la letra g es el secreto de yud que es jokmá al que se refiere como ava inferior y también se llama israel sabá de ella se extiende la letra g que es viná llamada ima inferior y llamada tebuná aprendí de mi padre que yud es jokmá luego vino ya o sea cuando jokmá produjo viná dentro de él en el secreto de la bab y la dalet que están dentro de la yud siendo dalet femenina y la bab masculina quienes nunca se separan uno del otro después yud produjo la g en el santo nombre así tenemos yud que es israel sabá y el río que sale de él es tebuná o sea la g que se extiende desde la yud en su esquina y son el secreto de la primera g en el nombre yud je bab je bajados de je es decir de israel sabá y tebuná hay dos niños que salen de ellos desde el aspecto de abba inferior que es yud en la esquina de la g sale un hijo es seirampín que se une a yud israel sabá llamado abba y se une al río que es tebuná llamada ima del lado de ima sale una hija que es malhut es el río inferior acerca de este hijo seirampín que sale y surge de ellos él es la bab del santo nombre yud je bab je porque hereda abba e ima que son israel sabá y tebuná seirampín recibe sus mojín aunque no son propios solo los hereda la fe general malhut está unida a él y la hija se nutre de él de la herencia que él recibió de israel sabá y tebuná esto significa que él iluminó sobre ella desde esos mojín o sea seirampín iluminó a malhut con las luces superiores que son bendiciones por lo tanto el santo nombre debe escribirse primero con yud primero debe dibujarse una punta encima de la yud luego una punta en el medio de la yud y luego una punta en la parte inferior de la yud estas son el secreto de keter jokmá y biná aludidas en la yud entonces nos conviene escribir yud g que nunca se separan entre sí en la forma de la letra g que es como ya se dijo primero se dibuja una yud en el ángulo superior derecho luego se debe dibujar una línea arriba como el techo y luego una línea vertical a la derecha a las que se adhiere pero sin tocarlas una pequeña línea a la izquierda así ambos serán completamente perfectos un padre y una madre incluidos dentro de la yud que son ava e ima supernos entonces yud emite su ortografía completa o sea bab y dalet que están dentro de la yud y la g se forma a partir de ellos porque bab y dalet son hijo e hija de la yud y son el secreto de seirampin y malhut al estar incluidos dentro de jokmah por ello son llamados hijo e hija de la misma manera yud que debe escribirse como ya se indicó he aquí la fe perfeccionada es decir yud y je en unión conteniendo a seirampin y malhut después se ha extendido la fe y de ella del todo salen dos hijos y van por diferentes caminos el hijo que es seirampin surge de ambos surge de israel sabay tebunah el serampin es bab del santo nombre yud je bab je la hija que es malhut surge del lado de ima que es tebunah esta hija es la última je del santo nombre esta segunda je se completa solo con bab porque malhut alcanza la perfección solo a través de seirampin porque ella se sostiene y recibe su flujo de abundancia de él por lo tanto la forma de la segunda je del nombre santo debe dibujarse primero como bab y luego completa como je he aquí que bab junto con la expansión que proviene de ella que completa la forma de la je se asemeja al río que es tebunah que sale de yud que es israel sabá ahora bien en las letras del santo nombre así como je que es binah se nutre de yud lo mismo sirve para la última je que se nutre de bab esta bab es el hijo que sale hacia abajo es decir la bab del santo nombre entrando en la je es erampin que es masculino entrando en malhut que es femenino estas cosas me las explicó mi padre y cuando llego a estas palabras las digo así porque es una señal de mi padre así me fueron transmitidas un hombre debe tener cuidado con el santo nombre escribirlo de esta manera porque así es como es apropiado si no se hace de esta manera no se considera santo porque se considera defectuoso y aquel que hace defectuoso el santo nombre más le valdría no haber nacido nunca después de haber explicado los nombres ejie y ya explicamos el siguiente nombre que que yud je bab je llamado eloquim lo cual alude a viná como aprendimos viná es realmente de misericordia pero de ella sale el juicio por lo tanto se escribe el nombre de la misericordia pero se pronuncia eloquim que es juicio porque yud je bab je se escribe con las vocales e o i del nombre eloquim este nombre es el río que sale del edén el cuarto nombre es el gadol ya hemos aprendido que es grandeza es decir la sefirah jesed el quinto nombre es eloquim que siempre es geburah el sexto nombre es yud je bab je misericordia perfección general la esencia de todo el vínculo de la fe que se aferra a todos los fines ya que incluye todas las seis extremidades es la gloria de israel los nombres séptimo y octavo se llaman juntos se va o son net sa y o por lo tanto el nombre yud je bab je está cerca de todo y adjunto a todos los fines porque a veces está escrito yud je bab je elo kim que es una indicación de que tifere tiene afinidad con deburá otras veces está escrito yud je bab je tsebaot que es una indicación de que tifere tiene una afinidad con net sa y od llamados tsebaot aprendimos que se puede concluir de las palabras de los verdaderos profetas que cuando proclamaron así dice a chem eloquim y también así dice a chem tsebaot es porque ellos los profetas conocían el lugar de donde habían venido las palabras de la profecía o sea la sefirot a las cuales hacen referencia a esos nombres el noveno nombre es shaddai que es yesod del que sabemos que dijo al mundo basta palabra hebrea que se dice dai lo cual significa que está satisfecho en todas sus necesidades la satisfacción viene al mundo solo de los justos el fundamento del mundo quienes le dijeron al mundo basta o sea todas sus necesidades quedan satisfechas el décimo nombre es adonai que es mal hut porque el juicio de mal hut es verdadero juicio palabra que se dice din cuyas letras están contenidas en adonai se utiliza para librar las guerras del rey en el mundo el rey es iran pin que tiene su terminación en yesod de ahí que a esta sefirah se llama geburah inferior y se le llama justicia estos son los diez nombres del santo bendito sea aquel con el que es llamado están unidos entre sí en una unión completa estos diez nombres son la santa sefirot del rey keter jokmah binah jesed geburah tiferet netzah ov yesod y malhut a través de las cuales él se da a conocer ellos son su nombre y él es ellos cuando todos están conectados como uno solo por el olor del incienso entonces se considera allí como incienso o sea ketoret lo cual es el vínculo que tienen los grados entre sí feliz la porción de los justos que conocen los caminos de la Torah y saben reconocer la gloria de su maestro de ellos está escrito en Isaías 66 18 y vendrán y verán mi gloria vemos ahora el verso de levítico 3 1 y si su ofrenda es un sacrificio de ofrenda de paz sobre esta ofrenda rabí shimon dijo que está escrito pesando diez ciclos cada uno según el ciclo del santuario número 7 86 pregunto entonces ¿por qué dice literalmente diez diez o sea dos veces diez es porque diez están en las obras de la creación y diez en la entrega de la Torah porque hay diez dichos en las obras de la creación son las nueve veces que se dice y el okim dijo más el primer dicho que es berezit para el okim y hay diez dichos también en la entrega de la Torah que nos enseña eso que el mundo fue creado únicamente para la Torah y mientras Israel esté ocupado con la Torah el mundo prevalecerá cuando Israel está inactivo en la Torah está escrito si mi pacto no fuera de día y de noche sería como si no hubiera establecido las ordenanzas del cielo y de la tierra jeremías 33 25 porque si no hay estudio de la Torah sería como si no hubiera designado las ordenanzas del cielo y la tierra ven y mira hay diez dichos en las obras de la creación como aprendimos que el mundo fue creado por diez dichos los diez dichos de la entrega de la Torah son los diez mandamientos en la entrega de la Torah está escrito yo soy hachem tu eloquim éxodo 22 y está escrito en las obras de la creación sea la luz ti fue la luz génesis 1 3 porque la fe del santo bendito sea se llama luz como está escrito hachem es mi luz y mi salvación a quien temeré salmo 27 1 está escrito no tendréis otro eloquín fuera de mí éxodo 23 lo cual está en referencia a las palabras haya expansión en medio de las aguas génesis 1 6 que haya un firmamento significa que Israel que es la porción del santo bendito sea se reúne en el lugar llamado cielo el cual es se iran pin este es el significado de lo que una vez le preguntó rabí yes sabá rabí ilay él dijo el santo bendito sea puso a todas las demás naciones bajo el cargo de ministros designados pero donde puso a los hijos de Israel entonces le envió esta respuesta y el okim los puso en el firmamento de los cielos génesis 1 17 una buena respuesta le envió que Israel está unido en el cielo que es se iran pin este verso de génesis 1 6 en medio de las aguas quiere decir en medio de las palabras de la Torah porque la Torah se llama agua luego dice ahí y que separe el agua del agua porque el santo bendito sea él es llamado pozo de agua viva mientras que por la idolatría se llama cisternas rotas que no retienen agua como se lee Jeremías 2 13 esta es agua amarga agua turbia agua acumulada fétida y sucia por lo tanto el santo Israel separa agua de agua siendo un agua el santo bendito sea que es el agua santa de la Torah y luego está la otra agua que es idolatría por lo tanto este verso se parece a las palabras no tendrás otro eloquín fuera de mí está escrito en éxodo 27 no tomarás el nombre de ajempuelo kim en vano y está escrito en las obras de la creación que las aguas bajo el cielo se reúnan en un solo lugar génesis 1 9 ven y mira quien jura falsamente por el santo nombre es como si separara a ima de su lugar arriba por lo tanto las santas sefirot no se instalan en su lugar como dice en proverbios 16 28 y el quejoso separa a los amigos cercanos lo que también puede leerse el quejoso separa del jefe el jefe no es otro que el santo bendito sea está escrito júntense las aguas debajo del cielo en un solo lugar lo que significa no causar separación entre los grados llamados agua mediante juramento falso sino a un solo lugar como digno del lugar de la verdad no deben expandirse y fluir a otro lugar lo cual es falso preguntamos qué es una mentira es cuando el agua corre hacia otro lugar que no es de él es decir un lugar que no es del santo bendito sea está escrito recuerda el día de shabbat para santificarlo éxodo 28 y en las obras de la creación dice que la tierra produzca hierba hierba que de semilla génesis 1 11 pregunto 20 20 12 y en las obras de la creación dice sean lumbreras en el firmamento de los cielos génesis 1 14 qué nos enseña esto que las luces son tu padre y tu madre tu padre es el sol se irán pin y tu madre es la luna malhut el sol no es otro que el santo bendito sea como está escrito porque hay meloquime sol y escudo salmo 84 12 y la luna no es otra que la congregación de israel malhut como está escrito ni vuestra luna se retirará isaías 60 20 por lo tanto los dos versículos son uno está escrito no matarás éxodo 20 13 y está escrito en las obras de la creación que las aguas pululen abundantemente de criaturas vivientes nefesh hayá génesis 1 20 esto nos enseña que no se debe asesinar al hombre que se llama alma viva porque está escrito y el hombre se convirtió en alma viviente génesis 2 7 no seréis como los peces que el más grande se traga al más pequeño está escrito no cometerás adulterio éxodo 20 13 y escrito en las obras de la creación que la tierra produzca seres vivientes según su especie génesis 1 24 de esto aprendimos que un hombre no debe ser falso al estar con otra mujer que no es su esposa por eso está escrito produzca la tierra seres vivientes según su especie es es decir cada uno con su especie una mujer debe tener hijos solo con los de su propia especie ¿cuál es su propia especie? su marido está escrito no robarás éxodo 20 13 y escrito en las obras de la creación dice y el o quien dijo he aquí os he dado toda hierba que produce semillas génesis 1 29 lo que quiere decir todo lo que te he dado y te he confiado será tuyo y no robarás nada a otro está escrito no darás falso testimonio contra tu prójimo éxodo 20 13 y en las obras de la creación dice y el o quien dijo hagamos al hombre a nuestra imagen génesis 1 26 lo que significa que no darás falso testimonio contra quien sea imagen del rey quien da falso testimonio contra su prójimo es como si diera falso testimonio contra lo alto está escrito no codiciarás la mujer de tu prójimo éxodo 20 14 y escrito en las obras de la creación dice no es bueno que el hombre esté solo génesis 2 18 he aquí un conyuge delante de ti a eva que le fue dada como su esposa por tanto no codiciarás la mujer de tu prójimo esto es lo que dijimos sobre los diez dichos de las obras de la creación y los diez dichos de la entrega de la torá por lo tanto dice pesando diez ciclos cada uno según el ciclo del santuario número 7 86 tal como estas dos decenas fueron pesadas juntas en la misma balanza por eso el mundo perdura y la paz permanece en él por lo tanto el verso y si su ofrenda es un sacrificio de ofrenda de paz tiene como objetivo preservar al mundo en paz además expía los preceptos positivos y negativos para traer la paz a todos está escrito el dominio y el temor están con él él hace la paz en sus lugares altos joc 25 2 este versículo fue explicado por los amigos además dominio es abraham de quien está escrito escúchanos maestro mío tú eres un príncipe poderoso entre nosotros génesis 23 6 y de quien también se dice y te bendeciré y engrandeceré tu nombre génesis 12 2 la palabra temor indica a itzhak como está escrito y el temor de itzhak había estado conmigo génesis 31 42 luego él hace la paz en sus lugares altos esto es ya como está escrito mostrarás la verdad a ya co micheas 7 20 y también amarás la verdad y la paz escrito en sacarías 8 19 porque la verdad y la paz que son el secreto de tiferet y yesod están conectadas entre sí por lo tanto jacob es perfección total las ofrendas de paz representan la perfección palabra que se dice shlemut y representan la paz general el shalom el que trae ofrendas de paz aumenta la paz en el mundo porque éstas son el aspecto de la columna central que muestra la perfección de jacob jacob hace las paces como dijimos estando apegado a este y a aquel o sea a abraham y tzhak que son columna derecha e izquierda de igual manera que él está apegado a la verdad y la paz que son los grados de tiferet y yesod las ofrendas de paz van unidas a los preceptos positivos el secreto de la columna derecha y a los preceptos negativos el secreto de la columna izquierda a este lado y a aquel lado por eso se les llama ofrendas de paz el secreto de las palabras en génesis 25 27 y ya cob era un hombre sencillo significa un hombre perfecto porque toda perfección mora en la columna central por tanto es que él está completo arriba en seirampín y completo abajo en malhut rabia ha dijo está escrito si lo ofrece en acción de gracias ofrecerá como sacrificio de acción de gracias torta sin levadura amasadas con aceite levítico 7 12 por lo cual pregunto que nos enseña esto que necesidad hay de sacrificar torta sin levadura con él esto es como el verso de levítico 5 5 que confesará que ha pecado en esa cosa sobre ella donde sobre ella es preciso es decir sobre la mancha que provocó aquí también la ofrenda de acción de gracias se trae por la mancha que él causó en malhut porque la ofrenda de acción de gracias se trae para liberación del sufrimiento por lo tanto se deben traer tortas sin levadura explicamos que son las tortas sin levadura y porque se traen ya que las tortas sin levadura son el aspecto de malhut y se trajeron porque malhut fue manchada las palabras matzot halot torta sin levadura tienen una ortografía defectuosa escrita sin lavab que deberían llevar ello es por el secreto de que se cometió un pecado contra malhut y por lo tanto lavab que es tiferet no brilla dentro de ella rabí ya enseñó que está escrito esto se añadirán a sus ofrendas de paz y acción de gracias levítico 7 13 esta es la perfección general porque ofrendas de paz indica dos rabí euda le dijo sabemos que la acción de gracias es malhut pero en cuanto a las ofrendas de paz porque hay dos él le dijo son las dos bab correspondientes a tiferet y yesod que son sus ofrendas de paz una indicación de paz general rabí rabí y y y y que su ofrenda de paz de acción de gracias significa que el decreta que haya paz en todo y despierta misericordia en todos los mundos rabí y dijo que lo que afirmó rabí ya está bien porque la congregación de israel malhut está bendecida por estos dos tiferet y yesod que constituyen la paz general rabí y y dijo se sabe que el pan con levadura es una indicación de la retención de las fuerzas externas aprendimos que en relación con el pecado de permitir un apoyo a las fuerzas externas también se debe sacrificar exactamente de la misma manera por lo tanto en tal caso se trae pan leudado ven y mira jalot matzot literalmente torta sin levadura tiene una ortografía defectuosa como ya aprendimos dice mezcladas con aceite y hojaldres sin levadura untadas con aceite pregunto a qué alude esto rabí simón dijo estos ingredientes endulzan la hoja brillante de la espada giratoria porque todos aquellos del aspecto de la hoja brillante de la espada giratoria están a cargo de los caminos de los hombres y de aquellos que transgreden los preceptos de la torá por lo tanto todo está hecho de harina fina mezclada con aceite para extraer el aceite de la unción desde el lugar de donde se extrae hacia abajo para que todos sean bendecidos por el aceite del ungüento sagrado que es la abundancia de haba este es el vino de libación que se trae que se extrae de ima hemos explicado que debe contener la cuarta parte de un in que es una medida de malhut un lugar que es malhut llamado altar está lleno de vino aceite y agua para una libación explicamos que el agua es el secreto de jazadim extraído del río que es vina para regar el jardín que es malhut y todas sus plantaciones o sea sus grados hay pues agua que es de bendición y agua que es orgullosa del otro lado también en relación al vino hay un lugar bueno y un lugar donde el vino viene a castigar que uno es el vino de la santidad y el otro el vino de la idolatría por tanto si alguien be vino en su sueño es bueno para algunos pero castigo para otros si es un erudito de la Torah sobre él está escrito y el vino que alegra el corazón del hombre Salmo 104 15 y sobre él también se dice porque tu amor es mejor que el vino cantar de los cantares 1 2 es el vino en conserva lo que alegra a todos porque este es el vino de la santidad si no es un erudito de la Torah se dice de él dad bebida fuerte al que está a punto de perecer y vino a los de corazón triste proverbios 31 6 porque hay otra clase de vino que es el juicio por eso es bueno traer estas cosas como ofrenda para quitar el juicio y despertar la misericordia es decir quitar el vino del otro lado que es el juicio y entonces traer el vino de la santidad que es la misericordia de igual manera en todo se debe quitar el juicio y acercar la misericordia así entonces a su ofrenda nunca le faltará aceite excepto la ofrenda de harina de los celos como está escrito no echará aceite sobre ella número 5 15 porque no requiere misericordia siendo completamente de juicio como está escrito y su vientre se hinchará y su muslo caerá número 5 27 y sobre esto dice antes en el verso 21 a shem te hará dice al respecto y esta es la torah de las ofrendas de paz que ofrecerá a shem si las ofrece en acción de gracias levíticos 7 11 rabí rabí jiz que visitó a rabí itz ha se despertaron a medianoche para estudiar la torah rabí itz ha abrió la discusión diciendo he aquí bendecida a shem todos los siervos de shem salmo 134 1 este versículo ha sido estudiado por los amigos además es una alabanza para todos los fieles y quiénes son los fieles aquellos que estudian la torah y saben cómo lograr adecuadamente el unísono del santo nombre los fieles lo alaban levantándose a medianoche para estudiar la torah y adherirse a la congregación de israel malhut para alabar al santo bendito sea el con palabras de la torah ven y mira cuando un hombre se levanta a medianoche para estudiar la torah y un viento del norte se agita a medianoche la sierva que es malhut se levanta para alabar al santo bendito sea cuando ella se pone de pie muchos miles y decenas de miles sostenidos la apoyan todos comienzan a alabar al santo rey el santo al merecedor que se levanta a medianoche para estudiar la torah como explicamos en relación al verso tú que habitas en los jardines los compañeros escuchan tu voz hazmela oír cantar de los cantares 8 13 toda la multitud de arriba y aquellos que alaban y cantan a su maestro están todos en silencio ante las alabanzas de aquellos que estudian la torah y declaran he aquí bendecida Hashem todos los siervos de Hashem bendice Hashem tú que estudias la torah bendice al santo rey engalana al rey esa dama que es malhut se adorna con ese hombre que estudia la torah y se presenta ante el rey y dice mira con que hijo he venido a ti con que hijo he resucitado ante ti quienes son aquellos cuyas alabanzas son para el rey quienes permanecen de noche en la casa de Hashem aquellos llamados siervos de Hashem son dignos de bendecir al rey y su bendición es en verdad una bendición por eso dice levantad vuestras manos al santuario y bendecid a Hashem mereces las bendiciones del santo rey porque la bendición en tus manos es una verdadera bendición el salmo 134 2 dice levantad vuestras manos en el santuario pregunto qué es el santuario es el lugar más alto Jokmah de donde proviene la fuente del río profundo Dinah como está escrito y un río salió del Edén para regar Génesis 2 10 siendo el río Binah y Edén es el nombre del santuario más alto por lo tanto levantad vuestras manos en el santuario dice que uno debe levantar sus manos a Jokmah y recibir de ella santidad en abundancia para el hombre que lo hace y lo logra proclaman de él que Hashem te bendiga desde Sion es decir bendeciréis al santo bendito sea él desde el lugar llamado santuario supremo y entonces se los bendecirá desde el lugar llamado Sion para que vosotros y la reina seáis bendecidos juntos como vuestra unión de ese hombre y mal hut se hace para alabar al rey la congregación de Israel también es bendecida desde ese lugar desde Sion que es su yesod de cuyo lugar él invocará bendiciones en ti por eso dice Hashem os bendecirá desde Sion y veréis el bien de Jerusalén Salmo 128 5 ¿Cuál es el bien de Jerusalén? Estas son las bendiciones que llegan a Malhut desde el rey a través del grado sagrado de los justos que es Yesod de esto la escritura dice Hashem os bendecirá desde Sion y veréis el bien de Jerusalén es todo lo mismo en ese mismo Salmo dice después y veréis a los hijos de vuestros hijos esto está bien pero ¿por qué al final de ese verso dice y paz a Israel qué implica aquí sobre Israel dado que ese hombre aumenta la paz arriba porque lo merece aumenta la paz arriba y abajo es decir la paz en Israel y la paz que es la alabanza de lo superior y de lo inferior que es la alabanza de todos los mundos las palabras de la Torah aumentan la paz en el mundo como está escrito Hashem dará fuerza a su pueblo Hashem bendecirá a su pueblo con paz Salmo 29 11 y Gracias por ver el video.